Ya hemos comentado en numerosas ocasiones que este título, Arcelor, es en mi opinión de los más difíciles de analizar. Uno nunca se fía de él, ni cuando supera resistencias ni cuando perfora soportes. De hecho, recientemente hemos estado hablando sobre las divergencias alcistas que presentaba y que nos hacían barajar la posibilidad de que existiéramos a un importante rebote. El rebote fue insignificante y podríamos decir que al final las divergencias alcistas no han servido de nada. Llegados a este punto, no conviene complicarse mal la asistencia y en la medida en que sigamos viendo al precio construir máximos y mínimos decrecientes, seguiremos sin fiarnos lo más mínimo de este título. Por lo tanto, la primera señal de fortaleza la tendríamos solo por encima del último máximo decreciente, ahora los 11,24 euros. Gracias. 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 Gracias.